Bueno, las reacciones de desahogo, ¿no? Hay lágrimas de dolor, lágrimas de alivio y de sentir que pueden confiar nuevamente en una institución como es el Poder Judicial. Permiso, estamos trabajando en vivo. Vos sos familiar de David. La mamá de David. Es lo que queríamos. Justicia. ¿Qué es lo que logramos? Gracias a Dios, ahora mi hijo va a poder descansar en paz. Pero ¿quién me lo devuelve? Nadie. Porque él era un chico trabajador y bueno, lo ensuciaron, le pusieron arma en las manos, le reparamaron pólvora. Era su autito, su primer cero kilómetro. Todo lo que tuvo, lo tuve chico trabajando. Estudió, todo el estudio tuvo. Trabajó desde chico para tener su primer moto, su autito usado, hasta llegar al cero kilómetro. Lo acribillaron de una manera atroz. Ustedes han bregado por justicia. Y sienten que por fin hay una justicia reparadora que le responde. Sí, sí, por suerte sí. Yo anoche no dormí toda la noche, pero sí, la verdad que es una justicia. Logramos tener justicia. Gracias a Dios. Y nos vamos a hablar con el hermano de Emanuel, que está abrazándose también con familiares, con amigos, con quienes vienen acompañándolo en la lucha desde hace mucho tiempo. Estamos trabajando en vivo, preguntarte, saliste festejando en medio del dolor un fallo judicial que sentiste, que repara. No repara nada esto. A David y a Emanuel no lo tenemos más. Pero sí sirve, esta condena sirve y va a marcar un procedente y esperemos que esto pase. Que en la ciudad los policías se tienen que manejar diferente. No porque un pibe pasa un semáforo en rojo, tiene que ser fusilado. Hicieron las cosas mal. Recibieron su condena. Ninguno de los 19 va a patrullar más esta ciudad. ¿Cuál es tu mensaje como familiar? Como familiar agradecerles, agradecerles a todos, a los medios principalmente que hoy se encuentran acá, a los familiares de víctimas que están presentes, a los partidos que no han apoyado, a la multisectorial que no ha acompañado, a mi familia. ¿Qué es lo que te ha quedado claro y qué es lo que te asombró de lo que fueron todas estas audiencias donde se expuso la crueldad de la muerte de tu hermano? Me quedó claro que tuvimos un juicio largo, dos meses de juicio. Gracias a Dios, a lo largo de estos dos meses pudimos comprobar, los jueces supieron escuchar, de que David y Emanuel estaban desarmados. Que no era como ellos habían dicho. Con Fiscalía hicimos un trabajo enorme a lo largo de otros tres años. Yo me levantaba, iba a trabajar, salía, me iba a Fiscalía, volvía a mi casa, me acostaba, me iba a trabajar, volvía a ir a Fiscalía. Al otro día que pasó lo del hecho con mi viejo, nos recorrimos todos los lugares donde estuvo el auto, donde fue perseguido, para ver si había cámaras, para recolectar testigos, para entender qué había pasado. Porque David hacía tres meses que se había comprado un auto cero kilómetros. Hacía ocho años que trabajaba en una empresa metalúrgica. No le tenía que suceder esto, es como yo, es como usted, es como él, un trabajador de la sociedad. Alguien que trabaja para sobrevivir en este mundo tan injusto. Y los pobres padecemos esto, de que no nos cuidan. De que no nos cuidan, no estamos cuidados, la policía no nos cuida. Al menos estos policías no van a estar más en la calle. Es lo que decía hoy, al menos estos 19 policías no van a patrullar más. Hoy, hoy estoy feliz por eso, porque no fueron las condenas que yo esperaba, yo esperaba más condena para todos, pero es porque yo, como familiar, uno exige y pide, tal vez el juez entendió que es la que le correspondía y está bien, pero conseguimos que ninguno de los 19 oficiales esté cuidando nuestro barrio. Agradecemos mucho el testimonio. Hay dolor, hay respeto, hay esclarecimiento de alguien que le ha puesto el cuerpo a esta lucha durante tantos meses, ¿no? 23 de junio de 2017 es cuando ocurre esta masacre que, como vos decías, Sonia, nos lo cubrimos en vivo en nuestro noticiero. Y bueno, hoy llega su culminación, finalmente con un fallo que deja en calma a familiares que no recuperaron a sus víctimas, pero ahora están en paz. Gracias, Ebe. Nos mantenemos en contacto.